Un cuento zen, tomado el libro El Zen Habla, de Desai Chi Chung. Junio 2020 Abandonarlo todo ¡Lo dejé todo! Mis manos están vacías, y vengo aquí con el corazón en paz. Entonces, grisástele. Pero si te dije que no tengo nada. ¿Qué más puedo abandonar? Magnífico, consérvalo. Abandonar todo debe incluir la misma idea de abandonar todo. Si te concentras continuamente en abandonar cada cosa, nunca alcanzarás ese reino de pureza y tranquilidad. ¡Gracias! 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 Gracias.